Castellano Un mundo tan hermoso, quien olvida la figura de este cantante famoso Pasaran generaciones para dejar de recordarte Yo te admiro tus canciones, tan bien como las cantaste Castellano que bueno baila usted Castellano que bueno baila usted Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Unos con sinceridad